Música Goal 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 De Talleres Gandolfi El cabezón en mi barrio le decían Grandolfi Salió del lateral rápido Que hizo Talleres por la derecha Se quedó dormido Belgrano Sorprendió a todos Iba a buscar junior áreas Pero Gandolfi anticipó Y una gota de agua de parietal izquierdo de Gandolfi Dio por tierra con los sueños de cachetazos al aire A la atmósfera del arquero Rigamonti Lo empatado y rapidito Talleres A los 30 minutos del primer tiempo Talleres también Talleres también festeja el día del amigo También se abraza el gol Un clásico hermoso Uno de los mejores que he visto en los últimos años Un clásico con los dos en primera Un clásico de primera Talleres lo empata Ahora están uno a uno Con el gran cabezazo de Gandolfi ¡Aspоль en tragedy! ¡Aspol en tragedy! ¡Aspol en controversy! ¡Aspol en fairy Wenn minded! ¡Da para hacer trabajo!